Ya estamos de regreso y aquí está con nosotros Raúl Flores Martínez. Nos trae una nueva historia de esas que dejan de contarse. ¿Qué nos tienes hoy, Raúl? Muy buenos días. Hola, mi querida Cristal, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Esa historia es de un equipo especializado. Son cuatro propiamente especializados de la Marina Armada de México que están dedicados a desactivar todo tipo de artefacto explosivo. Es este equipo que se hace llamar Blondé. Y este equipo está tanto capacitado a nivel internacional como a nivel nacional. ¿Pero qué te parece si vemos lo que tenemos para este día? Veamos primero, por supuesto, platicamos. Con la finalidad de desactivar aparatos explosivos que dañen a la sociedad, la Armada de México tiene en sus filas a 92 elementos altamente capacitados para la búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos en el país. Nuestra función es ejecutar operaciones, precisamente como nuestro nombre lo indica, de búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos, ya sea improvisados o convencionales, de tal manera para empleando los medios que tenemos, los recursos humanos que tenemos, refiriéndome a cada integrante del equipo que tiene su función principal, importante dentro del mismo y así como los medios y equipos tecnológicos que tenemos para minimizar la amenaza que pueda haber a los bienes nacionales y por lo tanto a la seguridad interior del país. La conformación de estos equipos fue en 1994 dentro de la Armada de México. Con el paso del tiempo, se llegó a la especialización óptima en materia de contraterrorismo. Estos equipos han trabajado en diversas amenazas en México del terrorismo, incluyendo la explosión de la Torre de Pemex el 31 de enero del 2013. Una vez llegando al lugar, lo primero que se hace es evacuar a todo el personal que esté en riesgo, esté en peligro. Por eso, contamos mucho con el apoyo de otras dependencias de seguridad interna de la instalación que vamos a ir a atender para esos que actúen como primeros respondientes y ellos sean los que evacúen en primer instante el personal. Para nosotros, netamente, llegar y a lo que nos compete, que es atacar el artefacto explosivo y con la misión de neutralizar esa amenaza. Actualmente, la Secretaría de Marina Armada de México cuenta con cuatro equipos LONAE en el país, cada uno con 23 elementos, de forma permanente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, otro, itinerante, en toda la capital del país, los dos restantes en el puerto de Veracruz y Manzanillo. Su tiempo de reacción tras recibir una llamada es de cinco minutos máximo para estar rumbo al objetivo. Los segundos son vidas humanas que salvar. El tiempo sí varía muchísimo dependiendo de la complejidad del artefacto, de qué tanto lo tengamos que estudiar, porque primero implica que tenemos que buscarlo, si es que la persona no lo ha visto, si es únicamente una llamada que recibieron, de que hay alguna amenaza por ahí, sí, el tiempo puede variar. Estos especialistas utilizan tecnología de punta como equipos de comunicación intrínseca, aparatos de rayos X, sensores de radiación, cañones destructores, robots multipropósitos y sensores para la búsqueda de explosivos. Sin embargo, se apoyan en el olfato de los binomios caninos que han resultado más efectivos. Nos apoyamos muchísimo con el personal que integra la sección canina, que forman los binomios caninos netamente de sensores de explosivos y ellos forman parte integral de nuestros procedimientos de operación, sobre todo en la parte de búsqueda y localización. Sí, ellos nos apoyan muchísimo en esa parte. Los integrantes de los equipos Blonae han sido especializados por el Comando Norte de la Oficina Coordinadora de Defensa y la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, ambas de los Estados Unidos, entre otras dependencias a nivel nacional e internacional. Oye, qué importante trabajo el que realizan y, pues decirlo, nada fácil, pero tampoco sabemos mucho de ellos, ¿no? Así es. No nos enteramos. Así es, mi querida Cristal, esas historias que dejan de contarse porque son equipos altamente especializados que tiene México, que se han especializado tanto en México como en Estados Unidos, principalmente en esta guerra contra el terrorismo, pero son tiempos y ellos nos decían segundos donde la vida puede quitarse con un aparato explosivo o simplemente salvarse y han desactivado varios aparatos explosivos aquí en México. ¿Y dónde están ellos ubicados? Porque me imagino si el llamado es de otro Estado de la República, pues es trasladarse inmediato, tienen presencia en distintos puntos. Son cuatro puntos, uno en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, otro itinerante en la Ciudad de México, uno en el puerto de Veracruz y otro en el puerto de Manzanillo. Sin embargo, si se requiere en Tijuana, inmediatamente Manzanillo o Veracruz, pero son cuestiones de segundos porque ya están incluso volando, pero ya con el traje puesto. Y bajar y empezar a desactivar las bombas. Oye, me decías de la importancia de los perros también en esta labor, ¿no? Sí, porque incluso ellos se basan mucho con los binomios caninos debido a que a veces los aparatos electrónicos fallan con las bombas por las cuestiones como sean armadas, pero han encontrado la clave y el conjunto de trabajar con los binomios caninos. Pues qué padre, qué interesante, gracias por traernos esta historia. Gracias a ustedes y así la Armada de México. Pues felicidades por esa labor que realizan.